Mister, 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 M-M-M-M-Bru Me llamaste a cobardas y cuelgas la bocina Es tarde yo pensaba que estabas ya dormido Fuiste de mi casa llena de artanería Diciendo que en la vida jamás tú volverías Te extrañas mis caricias y cuando te decía Tu cuerpo está temblando, está llegando el día Necesitas mi aliento, tu vida está vacía Me dices que me quieres, yo también te quería Siento tanto que me llames y me duele saber Que estás arrepentida, mas solo sé por qué Me hiciste tanto daño, que triste que hoy lo sepas Mas ya no puede ser Te marchaste tantas veces, tantas veces lloré Que ya no tengo llanto y te conozco bien Si yo a ti regresara, cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo, aún estoy de pie Y dijiste que sin mí, tu vida cambiaría Que eras paloma que, no te aburriría En donde están las alas de las que presumías La vez que más volaste fue cuando tú eres mía Siento tanto que me llames y me duele saber Que estás arrepentida, que estás arrepentida Que estás arrepentida, mas solo sé por qué Me hiciste tanto daño, que triste que hoy lo sepas Mas ya no puede ser Te marchaste tantas veces, tantas veces lloré Que ya no tengo llanto y te conozco bien Si yo a ti regresara, cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo, aún estoy de pie No quiero que me vuelvas a tocar jamás No quiero que te vuelvas a volar jamás Ya no quiero que vuelvas a insistir jamás Porque lo nuestro ya no existe, nada más Y aunque te siga amando, no permitiré Que vuelvas a poner un pie en este hogar Las puertas se cerraron al atardecer Cuando cobardemente te vieron marchear Comparame con otros cuando hagas el amor Que sean más ardientes para ti será mejor Disfruta los momentos porque en la comparación Sabrás que nadie puede darte más amor que yo Comparame con todos los que tuve en mi lugar Y tan solo placer Y tan solo placer en todos los que yo salgarás Comparame con todos los que puedas disfrutar Sé que es el regalo a tu amor Porque no soy igual Distar, 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 distar No quiero que mi error se vuelva a repetir Es demasiado lo que tu me has hecho a mi llorar En vano es que regreses otra vez a mi Sabiendo que no nos podemos soportar Comparame con otros cuando hagas el amor Que sean más ardientes para ti será mejor Disfruta los momentos porque en la comparación Sabrás que nadie puede darte más amor que yo Comparame con todos los que tuve en mi lugar Y tan solo placer en todos los que yo salgarás Comparame con todos los que puedas disfrutar Sé que es el regalo a tu amor Porque no soy igual Estás en cada cosa que pretendo En lo que ayer sentí y en lo que hoy siento Hasta lo más profundo del silencio Es vos que me gritando tu recuerdo Estás clavada en mí en lo más profundo Llenando mi existir todo mi mundo Eres como verdad dulce y amarga Como espera de amor que se hace larga Estás en cada instante de mi vida Porque eres mi canción más aprendida Maltienes mi esperanza siempre verde Porque eres la ilusión que no se muere Estás en la distancia y en el tiempo Estás en cada cosa que yo siento Tanto estás que mi mente se ha creído Que estás donde no estás No estás conmigo Pero ¿qué lo que vamos a hacer? Estás como es el cielo en todas partes Estás en cada ciencia detrás cuarto En mi surcomental eres semilla De las cosas profundas o sencillas Estás en cada paso que camino Estás como profeta de mi sino Conoces mis seanudas y mi obispo Vives dentro de mi como yo mismo Estás en cada instante de mi vida Porque eres mi canción más aprendida Mantienes mi esperanza siempre verde Porque eres la ilusión que no se pierde Estás en la distancia y en el tiempo Estás en cada cosa que yo siento Tanto estás que mi mente se ha creído Que estás donde no estás Estás conmigo Por fue diferente a lo que decía la gente Que éramos los dos una pareja feliz Tu amor me viene en el clavo Yo presente tu pasado Y el rumor que siempre anda por ahí Solo camina tu camino y donde ir No vayas a volver que ya no estoy aquí Tu amor fue una tormenta de esas malas Que contigo me arrastraba Y a tus pasos todo se llevaba Era que estabas ciego y no veía Los reflejos que la gente me decía Todo lo que tú me hacías Para no verte más Me faltará el valor Pero tú notarás Que no tienes mi amor Y para no verte más Me faltará el valor Pero tú notarás Que no tienes mi amor Que no tienes mi amor Pero que acá lo queramos hacer Y como no respetas Te quedas Sin fin Tu amor fue una leyenda de un tesoro Que jamás apareció Y en el río se perdió De una leyenda mística Para un cuento Una aguja en el desierto Un abrigo en el invierno Solo camina tu camino y donde ir No vayas a volver que ya no estoy aquí Tu amor fue una tormenta de esas malas Que contigo me arrastraba Y a tus pasos todo se llevaba Era que estaba ciego Y no veía los reflejos Que la gente me decía Todo lo que tú me hacías Para no verte más Me faltará el valor Pero tú notarás Que no tienes mi amor Y para no verte más Me faltará el valor Pero tú notarás Pero tú notarás Que no tienes mi amor Tu amor es pasado Y yo soy presente Yo te di cariño Y abandonaste Y ahora sigue tu destino Tu amor es pasado Y yo soy presente Para quedarme sin ti Y me faltará el valor Y me faltará el valor Pero estando solito Estoy mucho mejor Tu amor es pasado Y yo soy presente De su vida no fui lo mejor Pero de la mía Tú sí fuiste lo peor Tu amor es pasado Y yo soy presente Yo soy presente Dale Mambrusillo El gorgo tengo osadera Robin Dina Dale al Luqui ¿Qué es lo que está pasando? Me quedé contigo, loco El negro de Tampa Me traicionó Me soltó, loco Me quedé con Fido aquí En el Reden Me voy para la Bapie Para el despido Que no me aconseje nadie El negro me abandonó Guay Me salió malo Joel ese bárbaro Pero lo llevo Vámonos de hotel Hoy te pasaré a buscar Cuando salgas de la oficina Ponte linda Ponte divina Con el vestido Que me fascina Tú me tienes loco Baby Nadie como tú Es tan sexy Te quiero enamorar Como el primer día No hacen falta Escusa Pa' celebrar Cualquier disco Y no pa' disfrutar Esto tan bonito Entre tú y yo Esta noche es idea Para bailar Y terminar Donde tú sabes Esta noche pinta bien Muy bien, muy bien Prepárate Para tener Para tener Una noche inolvidable De las que no quieres que acabe Una noche inolvidable De las que no quieres que acabe El reloj se mueve Esta noche es idea Esta noche es idea Para bailar Para bailar Y terminar De las que no quieres que acabe De las que no quieres que acabe Sabes lo que no quieres que acabe Prepárate bebé Esta noche es ideal Ya verás Para bailar Baila que baila conmigo Entrégate que soy tu cariño Esta noche pinta bien Pero muy bien Muy bien, muy bien Entérate Todo lo que quieras Que me des un beso Y luego veremos O te amanecemos ¡Uh! ¡Qué rico! Sextento Acaré Con el canario ¡Uh! Esta noche es ideal Será una noche especial Esta noche pinta bien Como una luna de miel Esta noche es ideal Y yo mi amor te entregaré Esta noche pinta bien Los dos bañados en sudor La noche pinta bien ¡Que vive el amor! Esta noche es ideal Para bailar Para bailar Y terminar Que te quiero Tú lo sabes Pero el juego No me va Ni seguir con tus caprichos Y tu forma De pensar Dime la verdad No me engañabas Pues con tus caprichos Me muero de celos Ya no me interesas Con tus devaneos Aprenderé a caminar Entre la oscuridad Aprenderé A respirar Sin ella A defenderme Sin contar Con sus palabras Aprenderé a creer Solo en mi propia fe Mi propia fuerza Sin ella Aprenderé A no temblar Como cualquier querer A no buscar refugio En otra piel A despertarme A despertarme Sin besos En mis labios A recobrar valor Para volver a ser El mismo que vivió Sin ella Aprenderé A estar Sin tus caricias A combatir Hasta volver A sonreír Aprenderé A vencer Sin nadie Junto a mí Aprenderé A vivir Sin ella Aprenderé A estar Sin sus caricias A combatir Hasta volver A sonreír Aprenderé A vencer Sin nadie Junto a mí Aprenderé Sin ella Sin ella Sin ella Ya no tendré Que compartir Con otro corazón Mi gran amor Que siempre llevo En mí Tal vez mañana Se cruce En mi camino La huella De otro amor Que sienta Igual que yo Y mientras tanto Aprenderé Aprenderé Sin sus caricias A compartir Hasta volver A sonreír Aprenderé A vencer Sin nadie Junto a mí Aprenderé A vivir Sin ella Aprenderé A estar Sin sus caricias A compartir Hasta volver A sonreír Aprenderé A vencer Sin nadie Junto a mí Aprenderé A vivir Sin ella ¡Bregando yo! ¡Bregando yo! ¡Bregando yo! ¡Bregando yo! ¡Claro que aprenderé A vivir sin ti! ¡Ni tanto huele Tu mardita flor! ¡Vámonos Bretón! Mentira Mentira Lo nuestro fue Una mentira Una piadosa pero cruel Mentira Esas palabras bellas Que se dicen Nos dejan en el fondo cicatrices De pronto Mi vida se llenó De tu existencia Mi suerte se cambió Con tu presencia Y descubrí que el mundo Era bello Volé por los caminos Del ensueño Y fui creyendo en ti Sin sospechar Que solo estaba frente A una profesional De la mentira Tu vida ha sido Siempre una mentira Una vulgar Y estúpida Mentira Y yo que te creía En tu destino No fui sino No fui sino No más En tu camino Me marcho Mordiéndome De rabia Y de tristeza Me guardo Mis afanes De grandeza Jugué a ganar Jugué a ganar Y solo he conseguido Un puesto en el reparto Del olvido Y fui creyendo en ti Sin sospechar Que solo estaba Frente a una profesional De la mentira De la mentira Tu vida ha sido Siempre una mentira Una vulgar y estúpida Mentira Jugué a ganar Y solo he conseguido Ser un juguete más De tus mentira De tus mentiras De tus mentiras Tu vida ha sido Siempre una mentira Una vulgar y estúpida Mentira Jugué a ganar Y solo he conseguido Ser un juguete más De tus mentiras Vuelve y dale No le pare a eso Salió mala Pero déjala que goce Que su mario está preso Déjala que goce Que su mario está preso Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto loco abrazo Sin medida De darnos por completo A cada paso Se nos quebró en las manos Un buen día Se nos rompió el amor De tan grandioso Jamás no existía Tanta belleza Las cosas tan hermosas Durán poco Jamás duró una flor Dos primaveras Me alimenté de ti Por mucho tiempo Nos devoramos vivos Como vieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega Aunque no quieras Una mañana gris Una mañana gris Al abrazarnos Sentimos un ruido Frío y seco Cerramos nuestros ojos Y pensamos Y pensamos Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor Solo soy un soñador Solo soy un soñador Que te quiere más que nadie Sin embargo Junto a él Como una reina Siempre vas a estar La señora de tantas riquezas De tristezas Y de soledad Por eso Tú no me cambias a mí Y prefieres vivir Junto a él A pesar Que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor Me lo compras a mí Cuando quieres sentir El calor de esta piel Que así te quema Como fuego entre tus venas Que el amor Me lo compras a mí No, este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón Yo solo puedo darte amor Solo soy un soñador Que te quiere más que nadie Y que puedo esperar Y que futuro Tengo junto a ti Una noche de amor por semana Cuando tienes deseos de mí Por eso Por eso Tú no me cambias a mí Prefieres vivir Junto a él A pesar Que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor Me lo compras a mí Cuando quieres sentir El calor de esta piel Que así te quema Como fuego entre tus venas Y el amor Me lo compras a mí Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí También me dijeron Yo la vi llorando Cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Porque tienes tanto, tanto, tanto amor Y solo me quedas Y solo me quedas El hablar de ti En mí En mí ya no hay nada Solo apenas cosas Que me hablan Que me hablan de ti Que me hablan de ti Que yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras hecho Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Porque tienes tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de ti Mister, mister, mister Mamamambrú Dime amor ¿Por qué no estás conmigo? ¿Quién soy yo Si no es que tu cariño? Dime amor ¿Qué pasa entre tú y yo? Si estoy loco de amor Si quiero estar contigo Quiero estar Pegada a tus sentidos Abrazar Al fondo mi delirio Platicar Tu voz quiero escuchar Estoy loco de atar Y tú no estás conmigo Quiero gritar Tu nombre nada más Sentirte despertar Amarte sin cesar Quiero sentir Tus labios en los míos Salirme de este frío Que me atrapa si no estás Tu esplendor Tu esplendor Me consume en mis sueños Tu calor Sé que no tiene dueño Llévame Llévame Hasta donde tú estás Mi amor Quiere llegar A ser pa' en tu nido Conviar Dentro de este frío Dentro de mis sentidos Si Para ver Por qué no estás conmigo Construiré Mi amor en tu interior Caliente como el sol Caliente como el sol Te quiero en mi destino Quiero gritar Tu nombre nada más Sentirte despertar Amarte sin cesar Quiero sentir Tus labios en los míos Salirme de este frío Que me atrapa si no estás Dime amor ¿Por qué no estás conmigo? Me pregunto yo ¿Por qué no estás conmigo? Si eres lo mejor que a mí me ha sucedido Dime amor ¿Por qué no estás conmigo? Y sabes muy bien Que te amo Y tú lo mismo Tu cupido me lo ha dicho Dime amor ¿Por qué no estás conmigo? Pues pongamos las cosas en tu lugar No cierres las alias de comenzar Bendito Dime amor ¿Por qué no estás conmigo? Vea el temor Que te consume por dentro Y déjate caer a mi delirio Dime amor ¿Por qué no estás conmigo? Y no me dejas que yo lo intente Para brindártelo de mi ser Y no lo entiendes Dime amor ¿Por qué no estás conmigo? Dime, dime, dime Tantas cosas que no puedo aguantar Y tu amor lo quiere así esquivar Te dije que estoy en gozadera yo Edgar García Edgar García No, muchachas de Alepa New Jersey, Raymond Gruyón, mío, ¿cómo? En otro lado te enseñaré este amor con mi cariño, conmigo, conmigo, ser un hombre Afortunado cuando cuenta tu calor, amor ¿Por qué tú no estás, eh? Conmigo, conmigo, estoy herido Te quiero amar, estoy suéndote al oído ¿Por qué tú no estás, eh? Conmigo, conmigo? Quiero sentir tus labios de los míos, salirme de este frío ¿Por qué tú no estás, eh? Conmigo, conmigo? El momento es trapicio, no lo es que está un abismo ¿Por qué tú no estás, eh? Conmigo, conmigo Dale, Mabrusillo, ahora que la tienes ¡Brega, mardito gordo! ¡Dale, Perrera! Mi panel louré siempre sacatado, siempre activo Tu amor en la distancia se perdió Mi ausencia, tu pasión no supo resistir Y mientras yo anhelaba de nuevo regresar El frío de tu olvido ocupó mi lugar Pero no escucharás de mis labios siquiera un reproche Ya bastante sufriendo le das tu recuerdo en mis noches Ahora sé que no vale la pena siquiera llorar Si en tu amor no existió la virtud de saber esperar Te rendiste el calor de otros brazos buscando consuelo Y mi nombre junto con tu ropa rodó por el suelo Me borraste de tu pensamiento sin contemplación Y al final un deseo de tu piel silencio al corazón Y como de costumbre volviste a sonreír Estrenando ilusiones te olvidaste de mí No te importó la angustia de mi desolación Tu amor que fue de roca se volvió de cartón No te importó la angustia de mi desolación Tu amor que fue de roca se volvió de cartón Te olvidaste de mí, no supiste esperar Tu me llevaste a la gloria, fui contigo tan feliz Te olvidaste de mí, no supiste esperar Luego me abandonaste, traicionaste mi sentir Te olvidaste de mí, no supiste esperar En el calor de otros brazos se perdió tu voluntad Te olvidaste de mí, no supiste esperar No supiste esperar por mí, no supiste esperar Por mí, no supiste esperar Te olvidaste de mí, no supiste esperar Te vas a dar cuenta pronto del error que cometiste Te olvidaste de mí, no supiste esperar Me comentan y me dicen, me comentan y me dicen Quédate bien sola y triste Te olvidaste de mí, no supiste esperar Ya tu amor no me hace falta Ya lo ves, yo te dije que lo nuestro así no duraría Mira que lo nuestro así no duraría Mira que dije que la calle del cariño corre en doble vía Porque el que da y nunca recibe Un día se cansa Recuérdalo bien Y advertí que la razón no tiene que ser la tuya No siempre tiene que ser la tuya Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el que cree que mucho tiene Y no lo cuida Y no lo cuida Un día lo pierde Pero perdí el amor, tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime qué vamos a hacer con él Andaba por aquí Yo lo vi cuando se fue Pero no dijo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Mira tú Lo que se gana por no cuidar Lo que se quiere Por no cuidar Lo que se quiere Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el amor se ofende enseguida Y si lo tiras Y si lo tiras Se va y lo vuelve Se nos perdió el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime qué vamos a hacer con él Andaba por ahí Yo lo vi cuando se fue Pero no dijo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Vida pensemos en nuestros comienzos Tanto trabajo que nos costó Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor En donde está divina Creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Pero pensan, pensan Que ya no le queda gasolina Y comenzó a todo vapor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Dame cariño Mister, Mister, Mister Mamá, 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 brú Mujer de la calle Así te llaman Todos los que te conocen Mujer de la calle Ese es tu mundo En el cual estás y vives Siempre estás de fiesta en fiesta Saludando a aquel que pasa Esperando algún momento Para darlo entre tus manos Pues estás bella y preciosa Tan hermosa como siempre Que todos los que te ven Caen hechizados Estuve cantando En una fiesta Y allí estabas tú bailando Te envidia bailar Y compartimos Como dos enamorados Te llevé a la intimidad Te expresé mi sentimiento Y entre palabras y risas Me entregaba por completo Y así fue pasando el tiempo Mucho más me fui envolviendo Sin saber que me esperaba En este juego Mujer de la calle Hoy en día Yo no puedo comprender Después de tanto amor Que te brindé Y tierna mente De ese ambiente Te saqué Lóngate mi vida Y vuelves al mismo lugar Que te encontré Dando tu amor Sin sentimiento Como ayer Mujer de la calle Y ahora ¿Qué será de usted? Mujer de la calle Mujer de la calle Así te llaman Todo lo que te conoce Aunque te cambies el nombre Mujer de la calle Mujer de la calle Siempre Siempre tan linda y preciosa Pero conmigo no cabina esa cosa Mujer de la calle Mujer de la calle Tan bonita Tan preciosa Tan poqueta Pero te gusta la calle Mujer de la calle Mujer de la calle Mujer de la calle Siempre derrumba Siempre defiesta Tu verdad Porque tú eres así Mujer de la calle Mujer de la calle Te tiras por aquí Y sales por allá Siempre te pasas De aquí para allá Dejala que siga Dejala que siga Dejala que siga Dejala que ruede Dejala que goce Que el Mario está preso Hombre Bárbara Ambrusillo Ten salsa Mujer de la calle ¿Cómo? No juegues conmigo Ya bien Mujer de la calle No juegues conmigo Oye no juegues así Mujer de la calle Por los sentimientos No juegues conmigo Cuidado mujer Mujer de la calle Te puede pasar a ti No juegues conmigo Cambia tu forma de ser Mujer de la calle Que es un consejo de amigo Que sufrió por usted Mujer de la calle Salte de ese ambiente No juegues conmigo De donde te saqué Mujer de la calle No juegues conmigo Cogero de que sabía ¡Pana mío! Dale tu fido Dale tu fido ¡Vamos en gozadera! ¡Me voy pa' el defido! ¡No me aconseje nadie! ¡Gordo sigue bregando! Mister, mister, mister Mamamambrú El que tiene lo bueno y yo Estoy enamorado y lleno de ella Cada noche solo sueño con ella Cada noche solo sueño con ella Me despierto y sigo pensando en ella Pero está tan lejos Como una estrella Yo daría hasta la vida por ella Una mirada solo de ella Un solo beso solo de ella Pero está tan lejos Como una estrella Porque me enamoré de quien nunca jamás podrá fijarse en mí Porque este desamor Me habrá tocado a mí Y no puedo olvidar Por más que lo intento Yo no puedo, no Porque ella es para mí Todo lo que yo anhelo Ay, 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 ay Qué pena que ella no me quiera a mí Lo triste que es amar, amar así Sin que te quieran Sin que te quieran Ay, ay, ay Qué pena que ella no me quiera a mí Lo triste que es amar, amar así Sin que te quieran, sin que te quieran, sin que te quieran Yo daría hasta la vida por ella, con una mirada solo de ella Con un solo beso y solo de ella, no está tan lejos como una estrella Porque me enamoré de quien nunca más podrá fijarse en mí Porque este desamor me habrá tocado a mí Y no puedo olvidar las formas que lo intento, yo no puedo, no Porque ella es para mí, todo lo que yo adhiero Va cayendo la noche lentamente Coloreando la existencia de repente Al inicio de los grillos en concierto Mientras crece sobre mí la sombra el tiempo Caminando hasta tu hogar, esperanzando De que hoy pueda yo amanecer a tu lado Y al llegar hasta tu puerta sin tocar La una nota en que me dices que no estás, si no estás Otra noche en que voy a estar sin ti Otro día en que te escondes tú de mí Si no quieres de una vez estar conmigo No me engañes ni me prometas cariño Sacó lápiz y papel de mi bolsillo Pero el lápiz va fallando, qué fastidio Y al dejar el mensaje bajo tu puerta Que la solteza me llevé Estaba abierta Y allí está más, en ropa de cama Sobre sus piernas, besándolo extasiada Al mirarme yo de noche sonrojada No pudimos decirnos si amas nada Solo tuve que callar y darme vuelta Destrozado y tambaleante hasta la puerta Y al más sangrante rota su ilusión Yo herido por el filo de la traición Y allí está más, en ropa de cama Sobre sus piernas, besándolo extasiada Al mirarme yo de noche sonrojada No pudimos decirnos si amas nada Y allí está más, en ropa de cama Sobre sus piernas, besándolo extasiada Al mirarme yo de noche sonrojada No pudimos decirnos si amas nada Hoy he pensado Vivir más cosido a tu vestido Hoy convencido De que tu cuerpo solo busca variedad Siempre de amar Siempre de amar Borradas con blancas cortinas de inocencia Quieres saltar De brazo en brazo Como este gran tu conciencia Para que vuelves Si fuiste ciega frente a todo mi tormento Es imposible Que puedas darte a un solo hombre en mucho tiempo Para que vuelves Tú necesitas siempre besos diferentes Cambias de cama Por cada sol que a fin de noche sea naciente Hoy he pensado No vivir más Cosido a tu vestido Hoy convencido De que tu cuerpo solo busca variedad Quieres brindar Tu cruel deseo a los demás por temporada Luego volar Por alcanzarte Por alcanzarte mucho Se rompen sus alas Para que vuelves Si fuiste ciega frente a todo mi tormento Es imposible Que puedas darte a un solo hombre en mucho tiempo Para que vuelves Para que vuelves Tú necesitas siempre besos diferentes Cambias de cama Por cada sol que a fin de noche sea naciente Para que vuelves Si fuiste ciega frente a todo mi tormento Es imposible Es imposible Que puedas darte a un solo hombre en mucho tiempo Para que vuelves Tú necesitas siempre besos diferentes Cambias de cama Por cada sol que a fin de noche sea naciente Sigo bregando Sigo bregando yo No me abandones negro Tú sabes que tú eres mío No me abandones melido Sabe que te llevo Para que vuelves Si en ti no esperas No me abandones Para que vuelves Para que vuelves Buscas para tu cuerpo ballera Para que vuelves Tú necesitas besos diferentes Para que vuelves Militante de mi vida Venga ya Mister, Mister, Mister Mamá Mambrú El gordo que domina soy yo El gordo que se ve bien con ropa soy yo Oriéndote a gozar A través de mi canal de YouTube Mister Mambrú La Mora y Musical Gordo Tienes todo Dale pa' que goces Está visito Es lo que está pasando contigo mío No fue que hablamos No loco Así no fue que hablamos Me abandones No Gordo break Gordo te dan los huecos Ambrusillo Ambrusillo Lion salsa Oye lo que tengo Y me voy pa' tamba Espérame pa' allá negro Me voy con Joel Viajera Que bate puerta en puerta Buscando quien te quiera Viajera Flor manchita y despechada Que has perdido tu belleza Sin dejar la primavera Viajera Hoy reflejas en tu rostro Huellas de un triste pasado Por vivir a tu manera Me entregándole a cualquiera Tus caricias pasajeras Sin sentir ningún amor Viajera Hoy te miro con gran pena Te acompaña por doquiera El beso de un gran dolor Ni las sombras te pareces De lo que fuiste un día Hoy te tengo compasión Hoy llame mi amor Viajera Hoy siento por ti la pena Flor manchita y despechada Que has perdido tu belleza Viajera Viajera Hoy siento por ti la pena Cada vez que yo te miro Que pena me da mirarte mi nena Viajera Hoy siento por ti la pena Sufrimiento y soledad En tu vida Si Esto es lo que te espera Viajera Hoy siento por ti la pena Entregándole a cualquiera Tus caricias Mira pasajeras Viajera Hoy siento por ti la pena Me expreso mi compasión Por tu condición Dice no te quiero viajera 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 Hoy siento por ti la pena Viajera Viajera Por siento por ti la pena Viajera Te va de fuerte en puerta Buscando quien te quiera Viajera Viajera Por siento por ti la pena Viajera Pudiste cambiar a tiempo Pero tu no lo querias mi nena Viajera Por siento por ti la pena Viajera Ni la sombra se parece De lo que fuiste un día mi china Hoy me alejo de ti Ya no te quiero a mi lado Mira morena Hoy agarra la paleta Oye vete pa' afuera Viajera Hoy siento por ti gran pena A ti nunca te importó nada de mi Y tu lo sabes viajera Viajera Hoy siento por ti gran pena Hoy reflejas en tu rostro Huelga de un triste pasado Viajera Hoy siento por ti gran pena Has viajado a Panamá, Colombia y el Perú Y vienes de Venezuela Viajera Hoy siento por ti gran pena Tu tienes lo malo encima Por eso de ti ya yo me fui mi nena Viajera Hoy siento por ti gran pena Y aquí termina la historia mami Viajera Viajera Mister 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 M-m-m-brú Gracias por ver el video.